Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide Y que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey Hola muchachos, como ustedes saben El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No te pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi orgullo, si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Si te di lo mejor, te lo 말 conquest Lo mejor de mi vida, te lo merecías Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías